No, yo más que nada te pregunté por qué yo fui a hacer unas denuncias a tribunales vos me viste salir con la carpeta varias veces y una vez vino acá justo cuando fui a trabajar y a vivir en La Boca la Policía Federal que fue cuando te preguntó por mi abuelo pero te preguntó por mí porque ellos decían Ricardo Garavito mi abuelo se llama José María y en ese momento mi abuelo ya estaba muerto ¿te acordás? creo que sí, ¿no? eso es extraño y fue justo cuando yo me fui a La Boca no sé si te acordás sí, sí, después hubo un momento que te buscaban a vos también ¿volvieron de vuelta? no sé si volvieron o hubiera esa vez pero te buscaban a vos esa vez sí, pero precisamente cuando yo pregunté estaban hablando de alguien con el CEM fue todo algo muy raro muy extraño porque al mismo tiempo Tomás había llamado hablando de un de una oficina de Lavalle no sé, fue algo muy raro yo hice una denuncia puntual y la pregunta que se vino a hacer fue no me cerró en absoluto yo me acuerdo que en una vez sí, directamente te buscaban a vos esa vez pero primero preguntaban por mi abuelo ese mismo día primero empezaron hablando de mi abuelo no sé si fue esa misma vez sí, esa misma vez que te empezaron hablando de mi abuelo te buscaban a vos esa vez porque después dieron mi nombre si los atendió tu abuela esa vez también si, no me explico si, igual mi abuela no se acuerda le pregunto y no se acuerda no, no, ahora es que se va a acordar porque, no, lo que ella me dice es que hablaban de Alzheimer no hablaron de insania esos policías eso es lo que dice ella a vos que te dijeron no se acuerda mal ellos entraron acá le dije, está la abuela le dije, yo no sé ni idea me dijo, y podemos hablar con ella usted nos acompaña si quiere le tocamos el timbre de abajo y me dijo, bueno, que suban no sé qué es lo que buscan dijo ella y ahí subimos y los atendió ahí en la puerta no me acuerdo si eran dos o tres también andaban pero que era lo que decían tenían una denuncia contra vos ¿denuncia? ¿de qué? no me acuerdo creo que no me lo dijeron ¿denuncia? sí, sí puede saber pero no dijeron nada de Alzheimer ni nada de eso se acuerda mal abuelos no puede ser buenos días no estabas acá que debe haber sido cuando vos decís que estabas en la boca es que fueron los días que yo hice una denuncia contra mi padre que se llamé igual que yo o a lo mejor lo vinieron a buscar a él acá por eso te digo no puede ser una denuncia donde no se me informe a mí de una denuncia si yo después volví a tribunales más de una vez sí, me acuerdo como me dijiste esa vez y si tenés una denuncia te sale y ahí no te agarran pero obviamente bueno sea de lo que sea te van a agarrar y te van a decir bueno, hay una denuncia contra usted pero aparte tiene la obligación de informarte si hay una denuncia en tu contra no, no, no no puede ser y la policía se expresó mal yo me acuerdo cuando le consulté a mí me dijeron que había como una denuncia por insanía puede ser ah, ¿viste? no me acuerdo qué dijeron ellos una denuncia por insanía y y por eso me extrañó que hablasen de mi abuelo que tiene Alzheimer claro, pero no yo en el momento que estuve yo que estuvieron contigo y se pasaron conmigo ¿viste? sí no, no dijeron nada de tu abuelo y después después no lo habrán dicho pero al principio porque primero habían hablado habían hablado conmigo primero y no me yo pregunté pero cómo no saben contra quién no saben de qué es la denuncia no saben qué no saben si es Ricardo Garavito o José María Garavito no saben nada no entiendo o sea porque vos fuiste a averiguar sí, obvio ¿y no sabían nada? no dijeron nada de hecho yo tuve que pedir que se revise a ver qué era lo que querían hacer porque mi abuela la habían alterado mi abuela dijo que era por insania que era una denuncia por insania pero si no saben no saben contra quién es no, no tenía no tenía no tenía mucho asidero bueno y menos sabiendo que vos llegaste a conocer al policía este trapito que paraba en el kiosco de acá si el que mataron no sé si lo mataron él tenía un amigo chorro no sé si a ese lo mataron en particular trapito paraba acá pibes y demás era amigo del antiguo kiosquero que había ahí de Dalprat porque ahora el que hace los cartelitos es otro si, si, si si lo conocí no te estoy diciendo el kiosquero de acá enfrente no, el de allá que cambiaron ese fue el poli que era de la brigada el que hizo una vez un tiro acá en la cuadra si ahí lo terminaron de fundir al pobre estaba loco ese chavo estaba completamente loco yo tuve una agarrada con él saqué un pibe él igual discutió conmigo un par de veces pero no no me jodía se quería llevar un pibe porque estaba meando en un auto y lo vi un pibe que tendría 20 piruglos lo hizo llorar adelante de la novia viste ah si si acá en la cuadra acá abajo ah mi loco y bueno me metí y el chabón se fue pero estaba en una moto de civil y le comenté que era ilegal no solamente el trato que le estaba dando al pibe y que se deje de romper las pelotas porque estaba haciendo completamente todo mal y que no podía hacer un procedimiento así y el chabón se fue pero primero lo hizo llorar al pibe no, estaba re loco ese si, si estaba de la al último lo echaron de la fuerza si, si estaba de la cabeza tenía un hermano chorro estaba más metido en quilombos que en si, si estaba metido en todas que en los Pérez García si si, si estaba metido en todas después andaba vendiendo películas no se que acá a la vuelta si mira nunca se sabe que carajo está haciendo porque él laburo con gente de bastantes igual si sigue en contacto con gente de la brigada siempre va a seguir laburando eso es así ah no, seguro